Música Reportan incendio en el ejido Francisco Villa, foto temática, archivo el debate. Los Mochis, Sinaloa, la tarde de este jueves se registró un incendio en una casa ubicada en las inmediaciones del ejido Francisco Villa. Luego de que reportaran el siniestro al número de emergencias, bomberos de los Mochis y elementos de protección civil se trasladaron al lugar para combatir el fuego. Aparentemente el domicilio se encontraba solo cuando comenzó a arder. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas o intoxicadas, en esta nota, los Mochis incendio ejido Francisco Villa. Música Música